Descubre la magia del cine en un lugar lleno de estrellas y héroes Móntatelo de película y pon a prueba tu adrenalina Una experiencia única Vive todo un mundo de acción y espectáculos al más puro estilo Hollywood Y este año conoce a la patrulla Y ahora nueva atracción de Yogi Warner Bros. Park decide